Hola, ¿cómo le va? Reciban un caluroso abrazo. Fernando Palomo con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad es que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? De un jugador como Carlos Vela se puede esperar cualquier cosa en un partido. Seguramente un gol. Está claro que Carlos Vela es un jugador que lo puede poner por el medio, por la derecha o por la izquierda. Pero por fuera siempre es mejor por su velocidad y su regate. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3. Dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Señores, comienza el primer tiempo. Ahí toca bien el balón. Rubén Pérez. Lo dejó como estaca el sembradío. ¡Epa! Pase adelante le dijeron. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. ¡Gol! ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Goloso! Tifín sin encontrar un gol más fácil que este Mario sin arquero. El equipo este que le acaba de encajar el gol que juega con 10. Porque el arquero acá no se ve por ningún lado. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Pelota para el arquero. Se lo están prestando. El balón que cambia de dueño. Este puede ser el centro que necesitan. El arquero que se queda con esa pelota. ¡Goloso! 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 Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Centro que queda en el portiro. Pierden la pelota. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Yo no sé qué intento discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Enorme la recuperación del balón. Se acerca zona de ataque. Llega el área chica. El centro hace más fácil en las cosas para que le quede al fondo la pelota. ¡Qué pelota le metió la comba! ¡Goloso! ¡Goloso! ¿Quién para rematar el centro? No era momento para la elegancia, sólo para alejar el peligro. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte El árbitro pone en orden su reloj Nos vamos con el segundo tiempo ¡Epa! Llega a cortar bien el arquero Ha regalado y le va a pegar al polo Carlitos Vela Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos Demuestra que tiene ganas Ha sido un frentazo bárbaro Vaya cabezazo Mario como los de los viejos tiempos Así saltaba, así le pegaba y agujereaba hasta las redes Hay algunos que son especialistas en jugar con la cabeza ¡Qué golazo! Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Rubén Pérez Y si la cruza bien Carlitos Vela Se abre espacio y puede ser una oportunidad Gigantesca atrapada de este arquero Transporta la pelota, zona de ataque Para él en la número 5 Carlitos Vela Ha llegado bien para cortar esa pelota El técnico decide hacer una sustitución Se viene el cintro a la olla y peligro Pelota que no llega donde quería Rubén Pérez Huelga la chimbomba al área Se viene un choque de arco Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Cada uno peleando por la pelota Está listo el cambio Se va a hacer el movimiento Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato Tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador Que no está en las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Este partido puede ser para cualquiera Todavía no se mueve el marcador Esa pelota que se escapa Y abraza que desde el fondo Y ahora que se hace la sustitución Veamos de nuevo el gol Esa pelota que se hace la próxima Se ha terminado el partido y se mantiene el empate.